La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Asombroso coronado estás, el trono de victoria, testigo estás de gloria Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Rino de gloria, rino de honor, rino de toda adoración Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Oh, perfecto, inigualable Dios Amor inexplicable, rey inigualable Aleluya Asombroso coronado estás, el trono de victoria, testigo estás de gloria Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Rino de gloria, rino de honor, rino de toda adoración Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey 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 Oh, perfecto, inigualable Dios Amor inexplicable, rey inigualable Oh, asombroso coronado estás, el trono de victoria, testigo estás de gloria Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Rino de gloria, rino de honor, rino de toda adoración Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Hoy percumbamos su trono, hoy percumbamos su trono, decide alabanza. 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 Tú eres rey. 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 Hoy percumbamos su trono, hoy percumbamos su trono, decide alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, que Chile avanza. Hoy perfumamos su trono, aleluya, te adoramos su trono, hoy perfumamos su trono, con nuestra alabanza, aleluya, te adoramos Dios, aleluya. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, recibe alabanza, recibe alabanza, recibe adoración, Señor Jesús, aleluya. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, recibe alabanza. Oh, sí, Señor, recibe alabanza, aleluya. Recibe adoración, aleluya. Oh, eleva tu alabanza, aleluya. Oh, dale esta alabanza a nuestro Dios, aleluya. Que sea como lo infragante ante su presencia, aleluya. Oh, te adoramos, Señor Jesús, que salvado sea tu nombre, Rey de Reyes, y Señor de señores, aleluya. Oh, santo, 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 santo Dios, aleluya. Oh, poderoso Dios, que salvado sea tu nombre, aleluya. Oh, santo, 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 Adoramos, señora.